Hola a todos, soy Marcos Costales y vamos a dejar Ubuntu 20.04 perfecto. ¿Acaso no es perfecto? Pues en mi opinión es una de las mejores release que ha sacado Canonical hasta el momento. Pero la gestión de ficheros y carpetas en el escritorio deja muchísimo que desear. Vamos a ver a qué me refiero. Si abro Nautilus, que es el gestor de ficheros, vemos que estos dos iconos, o los iconos que hay en el escritorio, no los gestiona Nautilus. Es una extensión de Genome y tiene bastantes limitaciones. Por ejemplo, botón derecho, no puedo crear un fichero. Me diréis, es que tampoco por defecto los puedes crear en Nautilus. Correcto. Tendríamos que ir a Templates, botón derecho, abrir la terminal. Y aquí creo un fichero plantilla. Y ahora aquí sí puedo crear un fichero. Pero aquí en el escritorio sigo sin poder crearlo. Tampoco puedo arrastrarlo al escritorio. Tendría que arrastrarlo aquí, ahí aparece. Y tampoco lo puedo arrastrar del escritorio a Nautilus. Esto en un sistema operativo de última generación, no lo veo de recibo. Además, si pulso aquí, pulso F2, no lo puedo renombrar. Si pulso suprimir, no lo puedo eliminar. No funcionan los atajos de teclado. Y si lo arrastro a esta carpeta, vais a ver que parpadea durante unos milisegundos. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Pues vamos a sustituir Nautilus por una alternativa que se llama Nemo. Quitamos Nautilus de favoritos. Abrimos una terminal. Y eliminamos Nautilus. Y la extensión de Genome que gestiona Nautilus en el escritorio. Que se llama GenomeShell Extension Desktop Icons. Hacemos nuestra clave de root. Y ya está eliminado Nautilus. Ahora instalamos Nemo. Y ejecutaremos tres comandos que nos van a permitir que Nemo gestione el escritorio. Y creemos un fichero que hará que Nemo abranque con el sistema y gestione el escritorio por defecto. Tenemos que escribir estos comandos. No hace falta que me sigáis. Os los voy a dejar en los comentarios. Para que simplemente copiéis y peguéis. Esto hace que Nemo no gestione el escritorio. Y esto hace que Nemo muestre los iconos en el escritorio. Y ahora creamos con Edit, con V, con lo que queráis, de editor de texto. Creamos este fichero. Y aquí creamos las siguientes entradas. Esta es la importante. Que es la que hace que Nemo gestione los iconos en el escritorio. Guardamos. Vamos a poner Nemo ya como favorito. Para dejarlo todo igual que estaba. Lo vemos ya aquí. Lo vamos a poner donde estaba. Y ahora nos queda reiniciar. Ya reinició. Y si pulsamos botón derecho creamos una carpeta. Podemos crear un fichero. Si pulsamos aquí nos abre Nemo. Y en Nemo, por ejemplo, podríamos arrastrar del escritorio a Nemo y de Nemo al escritorio. Si arrastramos aquí vemos que no parpadea nada. Si creamos un fichero, pulsamos F2. Podemos renombrarlo. O podemos, si pulsamos suprimir, borrarlo. Como veis, hemos ganado la funcionalidad que habíamos perdido. Y además Nemo tiene un montón de opciones. Muchas más que Nautilus. Y es mucho más funcional y potente. Con esto conseguimos el Ubuntu 20.04 perfecto. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Suscríbete si no lo estás. Dale un like. Y compártelo around the world. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.